Muchas gracias, buenas noches. No, bueno, es un partido que la verdad, felicito a Santa Rosa por la verdad lo jugaron de una gran manera. La verdad que nos sorprendieron mucho por hacer el partido, pero tienen grandes jugadores, ¿no? Pero bueno, el tema de los penales es así, es un tiro al azar, que bueno, esta vez nos tocó perder, pero bueno, nada, felicitaciones al rival que hicieron un gran trabajo. Bueno, ¿qué pensabas en el momento de la definición? Porque el portero de Santa Rosa también, digamos, psicológicamente previa a esta definición, como que tenía esa ventaja de que los dos penales de Alianza durante el partido, él había ido hacia el sector donde fue el balón. Sí, bueno, esto es un trabajo que nos va a servir mucho, ¿no? Psicológicamente es una definición y bueno, ellos estuvieron mejor en la definición por penales. Los dos arqueros atajamos varios penales, entonces ha sido un gran trabajo de los dos y nada, solamente felicitarlo también al colega que estuvo excelente. ¿Las distancias no se plasmaron, no se observaron mucho en el terreno de juego, ¿no? Entre equipo de Lía 1 Bexon y Lía 2. No, 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 ni un poco, ni un poco. La verdad que ellos salieron a jugar, tienen muy buenos jugadores. Bueno, Zurita yo lo conozco desde hace mucho tiempo, es un jugador que me gusta mucho. A Junior también, a Andy Pando. O sea, son un equipo fuerte. Definitivamente hubo varios jugadores que nos sorprendieron mucho. Y también le dieron ritmo, o sea, también se ayudó el clima, todo eso, para poder darle ritmo al partido y se hizo un bonito partido, creo. ¿Ya te has asentado como titular? ¿Cómo te sientes con la continuidad? Bueno, feliz, contento, la verdad que muy agradecido con Dios por esta oportunidad que se me está dando en Alianza Lima y yo, la verdad, solamente quiero seguir trabajando. Esto es un traspié, pero no nos vamos a parar en esta derrota, sino vamos a seguir buscando a fin de año la gloria, ¿no? Gracias.